La oportuna intervención del Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, José Emilio Guzmán, impidió que se agudizara una mini crisis producida alrededor de las 8 horas de este miércoles debido a que las dos plantas de revisión técnica de vehículos motorizados existentes en nuestra ciudad dejaban de atender a vehículos pesados, entre camiones de alto tonelaje y buses o microbuses de la movilización colectiva, continuando solo con la atención de vehículos livianos. Esta situación se registró debido a una descoordinación entre las mismas dos plantas, las que tenían un plazo establecido para sus remodelaciones tras haber ganado las últimas licitaciones. El propio Ceremi Guzmán explicó lo ocurrido. La verdad es que estamos ya culminando el proceso de la renovación de las plantas de revisión técnica. Efectivamente hoy día hubo una, hace un par de días hubo una descoordinación entre las plantas dado que cuando se licitó esto y ellos ganaron, se iban a ocupar los mismos terrenos y para eso tuvimos varias reuniones que tenían que coordinarse entre las dos plantas para poder atender a su público, a sus clientes. Sin embargo, hubo una descoordinación efectivamente y en el transcurso de las primeras horas de la mañana estaban las dos líneas cerradas, tanto la de Azola como Barros Arana, pero posteriormente se corrigió. Eso fue corrigido alrededor de las nueve y media de la mañana. En las diversas conversaciones y trámites efectuados en la búsqueda de una urgente solución a este problema, además del Ceremi José Emilio Guzmán, también intervinieron los dirigentes gremiales Patricio Gatica y Tomás Avaroa, presidentes de los taxibuceros y de los taxis colectivos respectivamente.